Para conmemorar el centenario de la canción mixteca y rendir un homenaje a su creador, el músico y compositor José López Alavés, diputados de la 62ª Legislatura de Oaxaca, realizaron una sesión solemne en donde fue invitado el titular de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, Alonso Aguilar Orihuela, así como el presidente de Guajuapan de León y la banda filarmónica de este municipio, misma que deleitó a los presentes con el himno nacional y la canción mixteca. Cabe mencionar que en su discurso, el titular de la seculta destacó el ejemplo y legado que José López Alavés dejó para riqueza y cultura del Estado. Estamos en un homenaje muy sentido, muy emotivo, a una persona que, como dijeron en discursos anteriores, cimentó su creatividad en el estudio, pero sobre todo en la constancia y en la disciplina. Un hombre preocupado no solamente por aspectos de su honda raíz oaxaqueña, sino por aspectos globales, por aspectos del mundo artístico que a él le tocaba vivir en su momento. En este mismo contexto, Aguilar Orihuela exhortó a los oaxaqueños a retomar como ejemplo de vida al músico y compositor de Guajuapan, para así construir un mejor presente y futuro para la entidad. A nombre del Gobierno del Estado de Oaxaca, del licenciado Gavino Cue Montiagudo, agradezco esta deferencia, agradezco este homenaje y reitero el llamado a que nosotros seamos mujeres y hombres de nuestro tiempo, con una visión que afianzar en el pasado, tenga cimientos en el presente, para que tengamos un futuro promisorio. Con imágenes de Alan Ramírez e información de Patricia Aguilar, MVM Televisión.